¿Qué factores disminuyen la precariedad? ¿Qué factores disminuyen la precariedad? La posición de pie, que una persona esté parada horas por eso nosotros los profesores ya a las dos horas ya estamos ya nos da sueldo, dos horas de pie, ya comienza uno a... antes cuando era muchacho pues daba clase de tres horas, cuatro horas y no me cansaba, los alumnos todos durmiendo y yo seguía hablando. Yo no me cansaba. Entonces, la posición de pie hace que el retorno venoso disminuya. Hay un menor retorno venoso por lo que ya hemos explicado. ¿Por qué? Porque uno está de pie y no hay contracción muscular entonces no hay buen retorno. Aumento de la presión intrapericárdica también. Recuerden que el corazón tiene su pericardio y entre el corazón y el pericardio hay una cavidad pericárdica que está lleno de líquido. hay enfermedades que aumentan esa cantidad de líquido, una pericardia y comienza a llenarse de agua. Y el pericardio es una membrana gigosa que no es distensiva. El corazón sí, pero la membrana pericárdica no. Si se llena de líquido, ese espacio pericardio es el corazón. No espalda. No espalda. Y comienza a... No hay expansión, no hay llenarse, no hay trazaje y se produce eso que se conoce como un taponamiento cardíaco. Es una emergencia. Tienen que ingresar a adrenar ese pericardio de emergencia porque se tapa tanto que el corazón no llega. Entonces, el aumento de la presión intrapericárdica. La disminución de la adaptabilidad ventricular. Es decir, un corazón que ya... Un corazón que se adapta bien a los llenados, se distiende bien a mayor llenado, pero un corazón que ya está, por ejemplo, hiperatrofiado, hiperatrofiado significa que el músculo está más grueso, ya no distiende mucho. Por tanto, su llenado no va a ser lo suficiente. Por ejemplo, pacientes que sufren de hipertensión arterial y sus corazones tienen que estar haciendo más fuerte. ¿Qué pasa con el músculo cuando uno hace fuerza muscular? ¿Qué pasa con los músculos? Por ejemplo... ¿Cómo están los músculos de un estudiante de medicina? ¿Cómo están los músculos de un estudiante de medicina? ¿Cómo están? Hipertrofiado. Hipertrofiado. Por el trabajo muscular que hace, hace. Igualito es el corazón. El músculo capeato. Si hace más trabajo, se ve engrosar la mano. Se engueza la pared. Y al engrosarse la pared se hace menos distensible y menos llenado. Menos capacidad tiene de llenarse más. Entonces, a eso se refiere disminución de la adaptabilidad ventricular. La poscarga o impedancia aórtica. También la poscarga se conoce como impedimento aórtico. Es el impedimento que hace la aorta para que salga la sangre. La poscarga, ¿no? La poscarga, ¿no? Es la resistencia poscarga a impedancia contra la cual los ventriculos bombean las aorta. Esta impedancia es baja en la arteria pulmonar y alta en la aorta. Es proporcional a la resistencia del flujo a través de la válvula órtica y a la presión arterial general. Es proporcional a la presión arterial general y también a la válvula órtica. ¿Qué pasa en una estenosis? Hemos dicho que en una estenosis, el corazón expulsa. ¿Y qué pasa? Sale menos sangre. Y se queda un volumen de sangre que debió haber salido y no sale. ¿Por qué? Porque la estenosis valvular le crea un mayor impedimento a la sangre para que fluya. Le aumenta la poscarga por eso. Y lo hace trabajar. Entonces, también las estenosis valvulares producen también aumento de la poscarga, así como la presión arterial. ¿Condiciones que afectan el gasto cardíaco? Condición o factor. No cambia el gasto cardíaco con el sueño o los cambios moderados en la temperatura ambiente. Si hay un poco de calor, no va a ser que aumente el gasto. Cuando estamos durmiendo, nuestro gasto es normal. Aumenta, el gasto aumenta con la ansiedad, la excitación, desde 50 al 100% el gasto cardíaco. Es decir, de 5 litros o 10 hasta 10 litros de gasto cardíaco. En la ansiedad, la ansiedad, la ansiosa, por eso escucha que su cuerpo, el ansioso, hasta dice y escucho como late mi corazón. Siente el corazón. Lo siente porque aumenta su gasto. La ansiedad, la ansiedad genera aumento de adrenalina. Y esa adrenalina es la que estimula para que el corazón aumente su contractividad, aumente su fuerza de contracción. Las comidas aumentan el gasto un 30%. Cuando uno come, ha comido bastante, también el corazón está... Aumente el gasto cardíaco. Porque durante la comida, entonces los intestinos empiezan a moverse. Viene la acción mecánica intestinal y requiere mayor irrigación. El corazón empieza a bombear más hacia el aparato digestivo. De ahí que la sangre va más hacia la cavidad abdominal que hacia el cerebro. Por eso es que después de una buena comida, estamos de sueño. Como le sucedió ayer a su compañero cerebral, pensamiento, analítico, atolítico. Entonces él, con dos almuerzos, estaba medio noqueado. Y el análisis se le escapaba, el pensamiento no le daba. Porque su irrigación es menor. El ejercicio aumenta el gasto hasta 700%. 700%. Correr. Un deportista, ¿no? La temperatura ambiente alta, ¿no? Nosotros en el verano, ¿no? Sí. El corazón está muy, 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 ¿no? Porque la temperatura, y hemos dicho la temperatura, aumenta la frecuencia cardíaca. El embarazo aumenta el gasto cardíaco. El embarazo, debido a que la mujer tiene mayor volumen sanguíneo. La gestante aumenta su volumen sanguíneo, por tanto su llenado es mayor y su contracción es mayor. La adrenalina, la histamina, también aumenta el gasto cardíaco. Disminuye, disminuye con sentarse o levantarse de la posición supina, un 20 o 30%. Es decir, alguien que está ahí como su compañera cabecera, y de repente ahorita escucha la explosión de una grabada, y ella sale, sale, y se siente maliado. ¿Por qué? Porque de la posición sentada se levanta bruscamente, entonces hay una disminución de la presión a nivel cerebral y ve lucecitas. ¿Por qué? Porque cambiar de la posición bruscamente disminuye el gasto cardíaco. Las arritmias muy rápidas, arritmias rápidas, una arritmia, una taquicardia rápida y arritmica. Entonces eso también trae abajo el gasto cardíaco. ¿En el caso de la infección? 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 Bueno, la infección en sí no lo aumenta. Lo que aumenta es la consecuencia de la infección, porque hay infecciones sin fiebre. Por ejemplo, un anciano ya de 70 años para arriba, una infección, por más grave que sea, ya no esperamos fiebre en un anciano. Un anciano infectado ya no hace fiebre. Entonces su gasto está normal y está infectado. ¿En un niño? En un niño la fiebre lo hace, aumenta el gasto. Siempre y cuando esa infección le produzca fiebre. Porque no todas las infecciones producen fiebre. Y enfermedades cardíacas también disminuyen el gasto de las enfermedades cardíacas. Las isquemias, los infartos, las arritmias van a disminuir el gasto cardíaco. ¿Y la histamina cómo es? La histamina, la histamina es un, es un, a ver, es un simpático mimético la histamina. La histamina actúa sobre receptores H1 histaminérgicos. ¿Qué hacen los receptores H1? Producen vasoconstricción. En algunos casos, dependiendo de la dosis, producen vasodilatación. Y eso genera, por acción refleja un aumento del gasto cardíaco, un aumento en la frecuencia cardíaca. La histamina es la, es el fármaco de las alergias, de los pruritos. Cuando nos ponemos rojitos y nos sube la temperatura con una alergia. La, el, el, digamos, la hormona responsable de esas alergias es la histamina. La histamina aumenta nuestra temperatura corporal, produce vasodilatación y eso altera el gasto cardíaco. La histamina es la responsable de los shock anafilácticos. Claro, de eso estamos hablando. ¿Ya? Por esa, por ese mecanismo. Bien, acá tenemos los factores que aumentan el gasto cardíaco. Aumento del gasto cardíaco. El, el aumento del gasto cardíaco depende del aumento del volumen sistólico y del aumento de la frecuencia cardíaca. Frecuencia por volumen, gasto. ¿Qué factores aumentan el volumen sistólico? ¿No? Dentro de los, de, de límites, las fibras musculares cardíacas se contraen con mayor fuerza con el entrenamiento. Ley de Frank Stalin del corazón. Es decir, un hombre bien entrenado, un deportista bien entrenado, sus musculaturas contractiles es más fuerte, sin llegar al espectro. Los agentes sinotrópicos. Los agentes sinotrópicos positivos aumentan la fuerza de contracción a todos los niveles fisiológicos. Las válvulas semilunares se abren, las válvulas semilunares de las arterias que se abran correctamente también van a aumentar el volumen sistólico. ¿Pero esto por qué ocurre? Aumento de la precarga, aumento de la contractilidad, disminución de la postcarga. Si aumenta la precarga, aumenta la contractilidad miocardia y disminuye la postcarga, voy a tener un aumento de volumen sistólico. Y aquí, aumento de la frecuencia cardiana. ¿Qué aumenta la frecuencia cardiana? El sistema nervioso. Por ejemplo, el simpático. Agentes químicos, catecolaminas, hormonas tiroideas, el calcio. Estos son agentes que aumentan la frecuencia cardiana. Otros factores. Los niños, por ejemplo, tienen su frecuencia cardiana aumentada de por sí. Un niño, mientras más pequeño, su frecuencia cardiana es mayor y es normal. Por tanto, su gasto también es aumentado. Los niños, las mujeres, por ejemplo, gestantes, ¿no? Aumentan alteraciones físicas que aumenten la temperatura corporal, también aumentan la frecuencia cardiana. Entonces, si aumentan estos factores, se presentan, se va a aumentar la frecuencia y eso va a aumentar el caso. O estos factores se presentan, va a aumentar el volumen sistólico. Aquí están los factores que hemos hablado de que aumentan la contractilidad. Factores que aumentan la precarga, que ya los hemos visto. Factores que alteran la postcarga, que ya lo hemos visto. Y todos estos tienen que ver con el volumen sistólico. Y estos tienen que ver con la frecuencia. Si estos factores aumentan, aumenta el gasto cardiana. ¿Pero por qué es la disminución de la postcarga? ¿Ese es el aumento de la postcarga? ¿Por qué es la presión de la postcarga? ¿Disminución de la postcarga? ¿Qué significa disminución de la postcarga? Disminución de la presión arterial. ¿En qué caso puede disminuir la presión arterial? Mucho hipovolemia. Hipovolemia. Todo proceso de hipovolemia me va a disminuir el volumen sistólico. ¿Disminuiría el volumen sistólico? ¿Pero el aumento de la postcarga? No. La postcarga, cuando disminuye la presión arterial, vamos a suponer una persona, no estamos hablando de una persona que se chocó, sino estamos hablando, por ejemplo, de una persona que disminuye su volumen o su presión es baja, vamos a suponer, hay personas que manejan presiones arteriales normales de 130, de presión sistólica, otros 120, pero hay personas que manejan presiones sistólicas de 100, 110, esa persona tendrá una menor postcarga y por tanto su volumen sistólico será mayor que aquel que tiene una presión de 130. ¿Es cierto? Entonces, cuando baja la postcarga, el volumen sale, hay menor impedimento para que el volumen sistólico sea mejor. Siempre que la postcarga baja, el volumen de inyección será mayor. Siempre que la postcarga suba, el volumen de inyección será menor. ¿No sería que la presión debe ser mayor para que pueda salir con mayor fuerza? ¿Qué? Es que la postcarga debe ser el impedimento. La postcarga se llama impedimento, impedancia órtica. Es decir, a mayor presión, mayor dificultad para que salga el volumen, saldrá menor volumen. A mayor postcarga se inyectará menor volumen. A menor postcarga se inyectará mayor volumen. El volumen sistólico aumentará en la medida que la postcarga diminuye. Si la postcarga aumenta, el volumen se aumenta. Estamos hablando de condiciones normales, normales. ¿Es cierto? No estamos hablando de patología, sino lo normal es eso. Gracias. Muy bien, gracias. Terminamos.